Hola fanáticos y fanáticas del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión somos portadores de malas noticias, ya que Kamsatshimaev está fuera de su combate contra Leon Edwards. También platicaremos de Justin Gaethje, quien arremete contra Charles Oliveira. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. La tercera vez no fue la vencida para el enfrentamiento de peso welter entre Kamsatshimaev y Leon Edwards. El jueves, el presidente del UFC Dana White confirmó a ESPN que Chimaev se vio obligado a abandonar su pelea programada contra Edwards para el próximo evento del 13 de marzo. Según White, Chimaev todavía está lidiando con problemas persistentes después de contraer COVID-19. Este es ahora el tercer intento de programar una pelea entre Chimaev y Edwards y parece que la promoción ahora pasará del enfrentamiento. La primera vez que la pelea se confirmó para diciembre fue Edwards quien se vio obligado a abandonar el combate después de experimentar síntomas graves como resultado de contraer el coronavirus. La pelea se volvió a reservar para enero, pero luego Chimaev estaba sufriendo su propia batalla contra el COVID-19 y tuvo que retirarse de la pelea reprogramada. Lamentablemente, parece que Chimaev todavía está tratando de recuperarse y su regreso a la acción tendrá que esperar hasta mediados del 2021. En cuanto a Edwards, Dana White espera reservar al peso vuelta del británico con un oponente diferente y potencialmente moverlo a una fecha posterior a la cartelera del 13 de marzo. Leon Edwards actualmente tiene una racha ganadora de ocho peleas en la división, pero no ha competido en más de un año después de que la pandemia en curso y su propia pelea con el COVID-19 le impidió competir en 2020. Déjanos comentarios quién debería ser el nuevo oponente para Leon Edwards. Justin Getchi ha escuchado todos los comentarios recientes sobre Charles Oliveira. El excampeón interino está consciente de que el brasileño atraviesa una gran racha, pero no considera que eso basta para que exija pelear por el campeonato. Recordemos que Oliveira tiene ocho victorias consecutivas, con siete por finalización. El brasileño, que además posee récord de más sumisiones dentro del UFC con 14, viene de la victoria más grande de su carrera al superar a Tony Ferguson en el UFC 256. Sin embargo, para Justin Getchi, estos no son argumentos suficientes para sentarse a rechazar peleas y exigir disputar el cinturón. Mientras Dana White se resiste a aceptar el retiro de Javier, la división continúa en el limbo. Las preguntas giran en torno a qué pasará con Urma Gómedov y si habrá alguna alternativa que le parezca interesante. Aunque en realidad, pese a no decirlo abiertamente, parece muy claro que Russo no tiene intención de volver, por lo tanto el verdadero tema sería quiénes deberían disputar el cinturón cuando quede oficialmente vacante. Justin Getchi no considera que Oliveira deba ser considerado un candidato a pelear por el cinturón. Este jueves, Justin expresó su opinión a través de Twitter, argumentando que Charles no ha vencido a nadie relevante, más allá de Tony Ferguson. Estoy cansado de escuchar que Charles Oliveira se merece algo. Además de vencer a Tony, ¿qué carajos ha hecho este tipo para recibir una oportunidad por el título? Es innegable que un vistazo a los últimos oponentes de Oliveira deja ver que Sol ha enfrentado a dos peleadores en el top 15. Sin embargo, dos fans de Charles podrían decir algo parecido al currículum de Getchi. Antes de vencer a Tony Ferguson, Justin venía de victoria sobre el ahora retirado James V y los veteranos Edson Barbosa y Donald Charroni. Viéndolo desde un punto de vista neutral, se podría concluir que la trayectoria de ambos peleadores son muy similares. La principal diferencia podría ser que el estilo y personalidad de Getchi lo hacen más entretenido, y quizás por eso llegó antes a disputar un cinturón. Comenta qué opinas de las declaraciones de Justin Getchi sobre Charles Oliveira. Si estás pensando que el UFC ponga su título de peso ligero en juego, sigue esperando. Cuatro meses después de que Javiv, Nurmagomedov anunciara su retiro de la competencia luego de una exitosa defensa del título contra Justin Getchi en el UFC 254. El águila todavía figura oficialmente como el campeón del UFC en las 155 libras. Nurmagomedov se retiró después de someter a Getchi en la segunda ronda, terminando con un récord de 29-0, y desde entonces ha mantenido que no espera volver a pelear. Igual de insistente en lo contrario, es el presidente del UFC Dana White, quien ha presionado repetidamente para que Nurmagomedov continúe su carrera de lucha. Después de una reunión entre los dos en Abu Dhabi, antes del UFC 257 el mes pasado, White afirmó que Nurmagomedov le dijo que si uno de los cuatro pesos ligeros mejor clasificados, como lo son Dustin Poirier, Conor McGregor, Dan Hooker y Michael Chandler, podrían hacer algo especial, entonces el campeón consideraría volver a la acción. En el evento, Poirier terminó con McGregor en la segunda ronda, y Chandler hizo un gran trabajo con Hooker en su debut en el UFC, pero los resultados no parecieron sacudir la determinación de Nurmagomedov. En una entrevista reciente afirmó que Poirier merece ser campeón y que la división de peso ligero debería seguir adelante. White, a su vez, dijo que si Nurmagomedov no quería defender el cinturón, no insistiría en el tema. En declaraciones a Complex, Dana White sugirió un escenario en el que uno de los principales contendientes restantes eventualmente reclama el título. El que merece ser el campeón, es el que sale a la cabeza en este torneo, dijo White. Javif venció a Conor, Javif destruyó a Dustin, Javif es el hombre, es el campeón. Si miras a los muchachos que merecen estar allí, es quien gane fuera del top 5. Tienes a Poirier, Getchi, Charles Oliveira, Chandler y todavía tienes a Tony Ferguson y a Conor McGregor. A pesar de ese campo, White no se comprometió cuando se le preguntó a Bocajarro si el UFC se había despedido de Nurmagomedov. No, no lo hemos hecho, dijo White. Javif es el campeón. Él y yo iremos a cenar. Hablaremos y veremos qué sigue. Dana White ha dicho en múltiples ocasiones que el enfrentamiento ideal para Nurmagomedov sería una segunda pelea con McGregor. Los dos rivales encabezaron el UFC 229 en octubre del 2018, un evento que generó la mayor cantidad de compras de pago por visión en la historia de la compañía. El peso ligero del UFC Benel Darius insiste en que no está buscando activamente bonificaciones por pelea de la noche, a pesar de haber obtenido cuatro de sus premios en sus últimas cinco apariciones. Pero con los nombres que está buscando enfrentar a continuación, otros 50.000 fácilmente podrían venir en su camino. Luego de una emocionante victoria por decisión sobre Diego Ferreira en el UFC Vegas 18 el fin de semana pasado, a Darius, 24-1 en las MMA y 14-4-1 en el UFC, le gusta la idea de enfrentar a Charles Oliveira, Michael Chandler o Tony Ferguson. Creo que Charles, Chandler y Tony, esos tres tipos tienen más sentido para mí, dijo Darius. Tomaría cualquiera de estos tres tipos, no me importa cuál. Esos muchachos tienen sentido para mí en lo que respecta a las clasificaciones y todo. Y esto es lo que va a pasar con la división. ¿Tan pronto como me convierta en campeón? ¿Voy a limpiar este lugar? ¿Voy a limpiarlo muy rápido? ¿Ya no vamos a tener este problema en la división? Lo voy a dejar muy claro. La gente va a decir, oh, carajo, necesitamos andar en nueva. Para ser perfectamente claro, Darius no es el tipo de luchador que está haciendo llamadas a posibles oponentes. Pero con una racha ganadora de seis peleas a su nombre, el contendiente de 31 años cree que merece una oportunidad con algunos de los nombres en la cima de la división, quienes en su mayoría compiten por peleas entre ellos en este momento. Después de aceptar una pelea con Oliveira en octubre del 2020, Darius tuvo que hacer planes diferentes cuando Charles se enfrentó a Ferguson en el UFC 256 en diciembre. Eso significó una revancha con Ferreira en el evento de este fin de semana pasado, donde Darius aseguró la pelea de la noche. Ahora Darius está buscando convertir esa actuación, sin mencionar su racha ganadora en una gran pelea. Dado que su primer hijo nacerá en junio, quiere pelear en abril o mayo y completar la pelea a tiempo para el nacimiento. Sabe que cualquiera de los tres nombres que está pidiendo podría resultar todo un desafío, pero también cree que podría elevarlo en el camino hacia el título del UFC. Se necesita que uno de estos tres muchachos diga que sí, ya sea Oliveira, Chandler o Ferguson, dijo Darius. Uno de ellos dirá que sí y luego pelearé, y creo que será un contendiente número uno. Lucharé contra quien sea el campeón y partiremos de ahí. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Benel Darius y quién debería ser su próximo oponente. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.